Esta semana hubo, o trascendieron, algunos nombramientos irregulares, algunas contrataciones poco usuales, ni más ni menos que en la principal entidad bancaria del país, que es el Banco de la Nación Argentina. A raíz de esto, la diputada Graciela Ocaña hizo una denuncia contra la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, y la gerente general de esta entidad bancaria oficial, que es María del Carmen Barros. Vamos a hablar con ella porque esta denuncia quedó radicada en el juzgado del doctor Daniel Rafecas, quien inmediatamente delegó, le mandó la investigación al fiscal Guillermo Marijuan, y el fiscal decidió impulsar la investigación, imputó a los acusados por delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública por administración fraudulenta, y también el delito de peculado. Y además ordenó una serie de medidas para profundizar esta investigación. Vamos a hablar justamente con la diputada nacional Graciela Ocaña, que gentilmente, cada vez que la convocamos, nos atiende. Diputada, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien. Gracias por atendernos, como siempre, diputado. Y queríamos preguntarle, bueno, ya no hay nada que nos llame la atención, ¿no? No, porque, bueno, estamos viendo un festival de contrataciones en todo el Estado Nacional, pero claro, en el caso del Banco Nación es escandaloso, porque aparte de militantes, como está sucediendo en otros ámbitos, aquí lo que se ha incluido son a familiares, amigos, a censos, a hijos, y hasta la contratación de una numeróloga, la conocida Piki, que fue contratada por un millón ochocientos mil pesos por el Banco Nación para atender a la gerenta general, la señora Barros. La verdad que es escandaloso, porque muestra cómo estos funcionarios públicos creen que al Estado les pertenece, cómo se apropian de lo que no es de ellos, sino que son bienes que deben administrar en favor de todos los asistentes. Me hace acordar mucho a la bruja de Carlos Menem, ¿no? Usan el Estado como si fuese propio, cometen todo tipo de irregularidades. Así es. Por eso nosotros, ante la falta de respuestas del Banco Nación, nosotros comenzamos a pedir información, con pedidos de acceso a la información pública, hace varias semanas. El Banco Nación nunca nos respondió, y por eso, ante ese estado de costas, decidimos hacer la presentación penal, que, bueno, por suerte rápidamente el fiscal que tiene delegada de investigación, a todo el doctor Marijuán, un hombre con mucha experiencia en la investigación de causas complejas, ha tomado la decisión de disputar a la presidenta del Banco Nación, que viene a batallar y a la gerenta general, lo va a ver, Carmen Barro, y, a su vez, tomar distintas medidas procesales. Nosotros pedimos algunas, como es el allanamiento para recuperar la documentación que muestra y que prueba toda esa serie de irregularidades. Y, bueno, y ahora esperemos que el análisis, que cabalmente van a surgir las irregularidades, porque atrás el violón es la parte orgánica de la vacunación, las contrataciones no tienen el aval del directorio. Nosotros esperemos que prontamente la causa avance. Las figuras que se le han imputado es que en cumplimiento de los deberes de funcionario público, de favorecer a la administración pública y posible popular. Gracielo, ¿usted piensa que se va a esclarecer realmente, que el Banco Nación va a colaborar? Que, en realidad, la planta del Banco Nación, no los directivos, colaborarán con la investigación judicial. Yo creo que la planta del Banco Nación, que tienen personas muy técnicas que viven hace muchos años y que han siempre cuidado al banco, ¿no? En distintos momentos donde muchas administraciones trataron de avanzar sobre el banco, privatizándolo como los 90, o con manejos de este estilo, siempre lo han resguardado. Y espero que ellos colaboren con información en estas irregularidades. Pero, fundamentalmente, yo lo que espero es que la justicia, ¿no? Obviamente, si Batani tuviera un poquito de dignidad, debería renunciar a su cargo. Porque, claramente, ella misma estableció la norma que congela los puestos en la administración pública, en los vacantes de la administración pública, y es justamente la primera en violentar la norma que ella misma sancionó, ¿no? Y que está vigente. Claro. De paso, la aprovecho y la cambio de tema, el tema de las vacunas, el juez Elijo, el fiscal Carlos Stornil, están investigando si hubo o no irregularidades en la contratación de las vacunas. ¿Se sabe, finalmente, por qué el gobierno no quiso comprar las vacunas Pfizer contra el COVID en plena pandemia? Muchos especialistas dicen que se habrían salvado muchísimas vidas. El Fondo Monetario Internacional leía el otro día un informe que incumplió el gobierno el acuerdo de transparentar los gastos del COVID. Usted, que es una especialista y que ha denunciado mucho de estos actos, ¿qué nos podría decir? Sí, yo creo que claramente me alegro mucho que el fiscal Stornil y el juez Elijo hayan decidido profundizar esta investigación. han pedido colaboración. Usted sabe, me ha quedado un oficio, tengo que presentarme para sacarle todo el material que nosotros hemos colectado con las graves irregularidades que sucedieron. Claramente, el gobierno se negó a comprar 12 millones de vacunas de Pfizer que podría haber salvado la vida de muchísimos argentinos y decidió comprar solamente las vacunas Sputnik a Rusia por una cuestión ideológica, estratégica, no sé cómo decirle, sin importarle la vida ni la salud de los argentinos. Compró vacunas más caras, compró vacunas que nunca se entregaron, compró vacunas que nunca tuvieron autorización por parte de la Organización Mundial de la Salud. Son vacunas que han sido autorizadas por Putin González así que eso le da cabalmente y le muestra la poca seriedad de todo ese manejo. Y vacunas que hoy el mundo, digamos, la mayor parte del mundo no utilizó y que están hoy abandonadas, arrumbadas en los depósitos del Ministerio de Salud de la Nación porque justamente ni siquiera las utilizaron las que llegaron muy al tiempo, ¿no? Muchos menos las que se habían comprometido. Así que me parece muy bien que se profunden porque hay una clara responsabilidad del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Quintas, de los ministros que han actuado en muchos casos avalado esto y fundamentalmente de quienes en el Ministerio de Salud sabiendo cuáles eran las condiciones de Pfizer colocaron en la ley de vacunas lo necesario para después justificar la no compra de la vacuna, ¿no? Sí, sí, nos pedían los glaciares, una vergüenza, realmente una vergüenza. La última, diputada, usted está integrando la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja que está investigando a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, la campaña electoral se está acabando así que me imagino que también se acabará este juicio o no? Sí, evidentemente ese circo político se acabará ya las últimas semanas no hubo reuniones por suerte porque obviamente el kirchnerismo más allá de todo en las acusaciones que ha presentado a lo largo del año para justificar ese puesto lawfare contra la vicepresidenta realmente no pudo sostener hasta ahora ninguna de las acusaciones por pruebas reales hemos escuchado a ciertos detestidos en la comisión que ninguno aportó realmente ningún elemento que justifique iniciar un juicio político a los procesos de la Corte a ninguno de ellos para despedirla la última expectativas para para el debate de esta noche bueno esperamos poder conocer las distintas propuestas y muy muy ansiosas porque es importante ver cómo reaccionan los candidatos y también creo que claramente el debate va a tener una ganadora que es Patricia que es la mejor preparada que es la que tiene los planes y fundamentalmente los equipos para poder producir los argentinos queremos para terminar con el gusto del Estado poner orden en esto para poner orden en nuestra seguridad para poner en orden que la producción no tenga ese pie que impide muchas veces producir por la suma de impuestos por las barreras que se colocan aquel que quiere trabajar en la Argentina con mucha expectativa y lo vamos a ver en casa esta noche la decisión que vamos a tomar el 22 de octubre puede digamos tener un sentido u otro según sea el ganador y fundamentalmente tiene que ver con nuestro futuro y el de nuestro tipo ¿son optimistas las encuestas que le dicen? nosotros somos optimistas porque la verdad que yo no le creo mucho en las encuestas que han fallado en los últimos años porque cuando hablo con muchos argentinos que me dicen que votaron con mucha bronca en octubre no me están repensando el voto porque saben que una cosa es el partido amistoso y otra es la final diputada gracia la ocaña gracias como siempre que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento lo mismo pero sí gracias 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 por ver el video.